Hey que tal a todos, aquí es Keyjet comentando y en esta ocasión les traigo aquí un gameplay de The Need for Speed Hot Pursuit, nada más de fondo para avisarles o por lo menos poderles despedir O saber que es lo que quieren para mi especial de 500 suscriptores Ya estoy a nada de llegar a esa cantidad Y quiero hacer un live bien hecho en el cual voy a dar a escoger 3 cosas La primera es que si quieren que en el streaming hable de quienes son los Illuminatis Quienes son, si básicamente para no enrollarme Si quieren este streaming de Far Cry 3 que también lo puedo hacer O streaming de Battlefield 3 que creo que también lo puedo hacer Aunque en Battlefield 3 jugaría con una mala conexión Digamos unos 200 de ping aunque si podría matar con ese ping Si podría matar bastante pero no mucho que digamos Digamos que unas partidas 20, 10, 30, 15, algo así por el estilo Y de Far Cry 3 pues podría hacer, no sé, haciendo misiones Lo que me falta del juego ya que la campaña pues está muy larga Podría andar ahí una hora y media, dos horas Que es lo que pienso que dura el streaming Que lo voy a hacer de ese tiempo O se me acaba de venir a la mente si quieren este Euro Truck Simulator O el tema de los Illuminatis quienes son Por qué hacen eso Eso de los Illuminatis es Tiene mucho trasfondo Y más o menos sabría explicarles Porque no es una cosa de un día de investigar Son cosas de años Saber qué son El poder entender El sacar el propio criterio De que uno tiene Uno mismo A veces son difíciles de creer esas cosas Pero cuando tú le vas poniendo tus argumentos Y le vas buscando El grado de coherencia A lo que estás leyendo Y lo llegas a encontrar Realmente se te hace muy creíble Y muy posible Que eso exista Por ejemplo Hay una persona que contó su relato De cómo es que despertó Y pudo entender esas cosas Se dio cuenta que en el agua de los bebés Les ponían con fluoruro Pero pues si los dientes Si los bebés Más bien No tienen todavía dientes Para que el agua tiene fluoruro Bueno Esos son los aspectos de los Illuminatis Que podría contar en el streaming También podría invitar al Chepin Es un amigo bien buena onda Que también habla bastante bien Sobre las cosas Y bueno Básicamente Esas cuatro opciones Tienen Voy a Mejor déjenme comentarios Que quieren Yo pensaba hacer votación Bueno Si votación Voy a dejar cuatro comentarios Yo Y el que tenga más manitas arriba Es del cual voy a hacer El streaming Ojo También Dije Eurotruck Podríamos Perdón Podríamos jugar unas Dos horas A Eurotruck Hacer viajes Hacer Lo que sea En el juego Y Pues A mi me gustaría El de Eurotruck O el de los Illuminatis Pero se los dejo a su criterio Si quieren Bodyfield Bodyfield Si quieren Far Cry Juvamos Far Cry Como les digo En todo En votaciones Y bueno Pues contarles Estas partidas De las que jugué Con mi amigo Juanpa Que ahí tenía guardadas Ya llegó a la meta Ya se acaba el gameplay Espero que les haya gustado Y tarda en llegar El un poquito más El ya era a nivel 20 Y apenas hay dos De las que corrimos Hace bastante Y bueno Me despido Espero que les haya gustado Escojan Elijan Les pondré en los cuatro comentarios Y bueno Nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!